El nuevo mejor emulador de Nintendo 3DS en Android, Mandarine 3DS o Mandarina 3DS. Este es un nuevo emulador que fue renombrado, antes se llamaba Citra Eance, pero su desarrollador, Gamer64, le decidió cambiar el nombre otra vez, porque este emulador ha pasado por diferentes nombres. Si se acuerdan de Limonade, si se acuerdan de Citra Eance, bueno, este emulador es el mismo, nada más que fue renombrado. Y este emulador lo pusimos a prueba en videos anteriores, y fue el que mejor tuvo resultados comparándolo con Line 3DS y con el Citra de Pablo MK7. ¿Será que vale la pena en gama baja? ¿Será mejor que el MMJ? Vamos a descubrirlo. Gente, la última versión es esta que tenemos aquí, la 1.1. Yo hablé con el desarrollador y me dijo que lo tiene un poco abandonado, pero que pronto va a volver con una actualización. Esta última actualización añade una tonelada de mejoras, entre ellas más rendimiento y frame skip, que esto es bastante interesante porque celulares de gama baja que no logran ejecutar algunos juegos a una velocidad aceptable, van a poder activar esto y se va a saltar unos dos cuadros y significa que se le va a ver más fluido. Voy a utilizar el Redmi Note 7, obviamente, un teléfono gama baja, 4 GB de RAM, Snapdragon 660, para que no digan, Y empecemos con la instalación. Aquí tengo el Line 3DS, pero no le presten atención que es la misma cosa. Simplemente aquí donde dice carpeta de usuario. Vamos a ir a nuestra carpeta donde tenemos nuestros archivos de la 3DS y vamos a crear una nueva, porque yo tengo varios emuladores instalados y bueno, siempre te pide esta carpeta de usuario. Básicamente va a tirar todos los archivos del emulador aquí. Así que les recomiendo que le creen una dedicada a cada emulador de 3DS que instalen en su teléfono. Aquí le creé una Online 3DS, pero aquí van a poner mandarines. Aquí ponen su carpeta de donde tienen los juegos legalmente comprados, obviamente. Le damos a aceptar, le damos en hecho y vamos a entrar ya al emulador. La configuración es la siguiente. Aquí en general podemos añadir el Frameskip, pero a mí no me gusta, pero algunas personas lo van a necesitar si sus juegos le corren lento. Ya el último 8 es demasiado. Aquí en velocidad podemos ponerlo hasta 115, lo recomendaría yo. Te va a dar mayor velocidad, así que lo recomiendo hasta ahí, ¿vale? El resto déjenlo como está. En sistema, bueno, aquí pueden poner su nombre, lo que ustedes quieran. El idioma, español, para que los juegos les salgan en español. Y aquí, gente, el país, ponen el que ustedes quieran. Yo voy a poner Antiguo y Barbuda. En controles, aquí es para mapear su Gamepad, su control de Play 4, lo que tengan, ¿vale? Control Bluetooth. En gráficos, si tienen un teléfono gama baja como este o un MediaTek, yo creo que funciona mejor el OpenGL. Por lo menos aquí en mi Redmi Note 7 el Vulkan no me funciona. Todos los juegos se me ven raros, se me crashean, no me funcionan los juegos. Así tengo que usar sí o sí el OpenGL. Pero esto va a depender de cada dispositivo. A uno le funciona mejor el Vulkan, obviamente. Y aquí, gente, en resolución, ahora sí, tenemos que poner 1X y nuestro teléfono es un gama patata, un gama cartón como este. Pero si tienen un teléfono como el Poco F5, un teléfono más actual, van a poder jugar juegos hasta 5, 6, 7X, ¿no? Depende lo exigente que sea. Ya el resto, déjenlo como está, ¿vale? Pero a mí me gustan las configuraciones así sencillas, ¿vale? Cosas malas del emulador. La primera cosa mala es que no me deja instalar el SIA, ¿vale? Los juegos SIA, ya saben que viene en ese formato, los que son para la consola 3DS, y no me deja. Y el segundo es que tiene un error con el teclado en pantalla. Cuando queremos poner nuestro nombre en cualquier juego, simplemente cuando apretamos el teclado, boom, se crashean los juegos. Me pasó con el Dragon Ball Fusion y me pasó con el Resident Evil Revelation. Así que qué lástima, ¿no? Que no podamos jugar estos títulos. Y aquí, gente, estoy con el Line 3DS, que se encuentra en la Play Store. Como pueden ver, pude poner correctamente mi nombre y no se me crasheó el juego. Así que sí es cosa del emulador Mandarine 3DS. Me imagino que sucederá con todos los que tengan el teclado. Esperemos que Gamer64 en una actualización lo mejore. Probé también en el Poco F5 y me pasó lo mismo. Así que sí es cosa del emulador. Sonic Generations. Que aquí, gente, el problema más grave que tienen ambos emuladores es la carga de shaders. Ambos tardan mucho en cargar los shaders. Y se te congele el juego durante uno o dos segundos, durante un microsegundo. El rendimiento aquí es de unos 25 o 30 FPS. Va bastante fluido. Y en el Citra MMJ el rendimiento también es muy similar. Aquí ambos emuladores están empatados. Y tienen ambos retraso en la carga de shaders. Ey tú, que llevas 10 videos viéndome y no te has suscrito. Suscríbete, chamo. Que estamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Y deja tu like también. Need for Speed de Run. Que no sabía que existía un Need for Speed para la 3DS. Pero sí, gente, sí existe. Y este es muy bueno. Está corriendo a 30 FPS. En ningún momento sentí un bajón de FPS con este emulador. En un teléfono gama baja. Recuerden que este es un teléfono gama cartón. De hace más de 5 años. Así que con procesadores más actuales. Con teléfonos más actuales. El emulador debe ir perfectamente. No tuve ninguna bajada de FPS. Podemos ver que la memoria usada ni siquiera llega a 1 GB de RAM. Y esta es otra cosa que me gusta del emulador. Te marca cuánta memoria está utilizando. En el MMJ pueden ver que el rendimiento tampoco baja. Va perfectamente a los 30 FPS estables. Así que está reñido. Está difícil. Está complicado esta batalla. Está muy similar en rendimiento a ambos emuladores. New Super Mario Bros. 2. Que este es uno de los juegos más optimizados para la 3DS. Así que si tienes un gama patata. Prueba este juego. Y de aquí va subiendo el nivel. Este juego está corriendo a 60 FPS. Y gente, un plus es que estaba grabando. O sea, aparte de que el teléfono es una caca. Aparte estaba grabando el juego y estaba ejecutando también. O sea, llevando al límite al Redmi Note 7. Y bueno, lo corrió a 60 FPS. Muy bien. De repente tiene una bajada a 50, 50 y pico. Pero se mantiene en 100 FPS. Es una locura, ¿vale? Y en el MMJ sucede igual. Sucede lo mismo. Básicamente a veces dan unos bajones. Pero se mantiene. Se mantiene el rendimiento. Y es sorprendente. Super Mario 3D Land. Que aquí, gente, noté algo raro. En este juego en concreto. Primero, la carga de shaders era excesiva. O sea, se congelaba bastante cargando los shaders. Porque es la primera vez que habría este juego en este emulador. Y también, gente, los FPS se me buggearon. De repente marcaba 30, 70, 80, 1000, 2000. Y se volvió loco el contador de FPS. Pero la velocidad que mostraba ni siquiera llegaba a los 60. Yo diría que, por mi ojo, estaba entre 30, 40 FPS. Por ahí andaba. Pero más arriba de ahí no andaba. Vale, el juego no andaba más arriba de ahí. Y también tiene este otro error, el mandarines. Se buggean los FPS. De repente marca algo que no es. Y en el MMJ sí lo sentí mucho más estable. Puede ser también porque ya lo he jugado en el MMJ este juego. Y bueno, ya están cargados los shaders completamente. Y por eso lo sentí más fluido. Pero siguiendo. Aquí me corría a 50, casi 60 FPS el título. Vale, me corría muy bien el 3D Land. Conclusión. ¿Vale o no vale la pena mandarines 3DS? La verdad, a comparación de los emuladores más recientes, más actuales, después del cierre de Citra. Mandarine está bastante optimizado. Tiene un buen rendimiento. Pero todavía tiene un par de errores que le quitan algunos puntos. Es una buena opción y tiene el mismo rendimiento que el MMJ. Si solucionan estos errores en una próxima actualización, de verdad sería un excelente emulador y una excelente opción. Si no, la mejor de 3DS en Android. Pero por los momentos lo tenemos ahí, en nuestra colección de emuladores de 3DS. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que Mandarine 3DS sea el mejor emulador de 3DS? ¿O todavía le falta para superar al MMJ y los otros Forge de Citra? Aquí te voy a dejar un video de los 30 juegos optimizados para Citra para que lo pruebes en tu gama patata. Nos veremos hasta la próxima. Adiós, chao.